Yo creo que, yo estoy feliz porque acabamos de arrancar la semana más romántica del año y de verdad pues tú sabes, yo soy súper romántico y todo eso, me encanta. Y ya hemos estado hablando un poquito en el programa acerca de San Valentín, una fecha muy importante, pero yo creo que falta hablar de algo, Chechi. ¿Tú qué crees que hace falta? Falta hablar de un buen plan para San Valentín, para ese día, cómo disfrutarlo, cómo gozarlo, con buena música, por ejemplo. Con buena música, que es tan importante y que de repente... Con alguien que te cante lindo al oído. Por eso te acabo de traer nada más y nada menos que a uno de los más románticos de Colombia y del mundo, Andrés Cepeda, está aquí con nosotros. Y Freddy, también, bienvenido al estudio. Bienvenidos. Gracias, muchachos, ¿cómo están? Pues ya estoy mejor porque estamos mucho mejor porque bueno, para todos ustedes que nos están viendo en casita, ¿te acuerdas que estuviste en septiembre? Bueno, que estuvieron aquí en septiembre promocionando tu concierto que se iba a hacer en el Fillmore. Eran las últimas fechas del Mil Ciudades Tour y nos tocó aplazarlas, por supuesto, porque se nos vino el clima encima y vino el huracán y bueno, todo voló lejos. Pero somos muy persistentes y hay mucha gente que quería vernos, que compró sus tiquetes. Así que aquí estamos de nuevo para cumplir con esas tres fechas, que son Houston el viernes, el sábado Orlando y el domingo aquí en Miami. Pero qué alegría que además me toca porque con Irma seguramente no íbamos a poder ninguno. Y ahorita la excusa es muy buena, pues. Qué mejor semana que San Valentín. Claro que la San Valentín. De verdad que qué alegría que estés con nosotros aquí porque además tienes muchos proyectos que están andando, aparte de tu gira. Supimos que estuviste en el Night Festival también haciendo un conversatorio de tu libro. Sobre mi libro que se llama Mil Canciones que Cantarte, me han invitado a los festivales literarios y este fue el más reciente y es muy emocionante participar en un evento de estos, hablando del libro, de cómo hicimos el libro, de las canciones que lo componen, de las historias que componen las canciones y cantando un poquito también de eso. Y aparte todas las canciones de Andrés tienen una historia demasiado hermosa y qué rico poderlo encontrar en un libro donde puedas conectarte con cada una, ¿no? Y yo creo que definitivamente la gente se conecta también con tus mismas historias y yo creo que por eso es que son tan importantes que siga esa música y esas historias ahí vivas. Que sigamos contando eso y el amor vuelve y se manifiesta de diferentes maneras todos los días a pesar de que vamos cambiando un poquito como seres humanos y creciendo, el amor llega a nuestras vidas de diferentes maneras y siempre hay algo que decir de él. Y definitivamente el amor es el que mueve el mundo y por el amor hoy estamos aquí también. Así es, así es, Karen. Así que cuéntanos un poquito de la gira, sé que va a estar también contigo Cani García, te va a acompañar. Te va a acompañar aquí en Miami, nos va a acompañar en Orlando. Cani, un beso grandísimo, súper compositora, súper cantante. Hicimos en este disco pasado un tema juntos que se llama No te vayas todavía, bellísimo. Y ahora vamos a tener la oportunidad de cantar juntos en este par de shows que vienen. Esta semana pasada estuvimos en redes sociales jugando a hacernos retos de cantar canciones. Yo canto canciones suyas, sé que canciones mías y nos divertimos mucho. No vemos la hora que llegue ya el momento del show. Por ejemplo, ¿qué canciones vas a estar cantando en este? ¿Cuál va a ser un poco el repertorio para las fechas de Chile en Miami? Yo vengo con la gira que se llama Mil Ciudades, obviamente que hace énfasis en mi más reciente álbum, pero es un show más o menos extenso que me permite hacer un repaso de todos los discos de la carrera y como de los temas más importantes. Y como nuestro público en Orlando y en Miami no lo vemos tan a menudo, entonces venimos con un contenido bien chévere. ¿Cuáles de esas canciones que el público siempre te pide? Porque tienes tantas que a la final tú tienes que montar tu repertorio, pero hay alguna en especial que la gente de verdad siempre te pide. Tú sabes que hay canciones que tienen que estar ahí. Entonces, por ejemplo, una canción como Tengo Ganas tiene que estar ahí. Ah, claro. Para la gente que se acuerda del inicio de la carrera, por ejemplo, canciones de Poligamia, con Mi Generación, con Mi Vanecer, hasta allá vamos. Bueno, tengo que reconocerte que, y Andrés, tengo en mi playlist, en mi carro, el disco de ustedes de Poligamia, y la verdad es que Desvanecer es una de mis favoritas. Bueno, por ejemplo, esa es otra, otra que se llama Besos Usados debe estar, otra que se llama Día tras Día, El Carpintero tiene que estar. Entonces, hay varias que son como... Es que además es como generacional, ¿no? Te has convertido en un artista que ha pasado por muchísimas generaciones, que se siguen desde ese entonces, pero también se han ido incorporando nuevas generaciones y que es lo que te hace, pues, hoy en día seguir teniendo éxito vigente. Para mí eso es una gran fortuna, sí, tener la posibilidad de tocar con esa música a gente de diferentes edades, eso es maravilloso. Bueno, y aparte, para los que no saben, Andrés también tiene una línea de gafas. ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, el año antepasado nos inventamos con Elisa, quien ahora es mi esposa, a raíz de las sugerencias de nuestros fans que nos escribían mucho en redes, yo siempre uso las gafas, me encantan, entonces... Sí, esa es parte de tu look, aparte lo necesitas. Entonces, me escribieron mucho sobre eso y decidimos hacer una línea de gafas que incluyen gafas oftálmicas como las que estoy usando ahorita y también otras de sol. Nos ha salido muy bien con eso, presentamos la primera colección, ahora estamos próximos a presentar la segunda, ya en esta ocasión van a poder adquirirlas y pedirlas online. Qué bien, aparte se llama Acapela, la marca, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque esa parte de empresario, ¿de dónde viene? Ahí se ve que es la mano de la mujer, o sea, de verdad. Siempre hay una gran mujer, eso hay que... Y además es pausa. Además. No, seguramente va a ir muy bien. O sea, claro. Ella tiene mucho que ver con eso, nosotros, yo como artista, y creo que todos los artistas somos muy soñadores, nos imaginamos cosas y tal, pero no siempre las realizamos, a veces solamente las soñamos. Elisa es muy buena para darse cuenta de cuáles son esos sueños y cuáles puedo llevar a la realidad, a la práctica. Y este de las gafas, por ejemplo, ha sido uno de esos. Qué rico. Oye, me gustaría recordarle, Andrés, a todas las personas que nos están viendo, porque la vez pasada, cuando estuviste con nosotros, estuvimos regalando algunas entradas para que asistanan a tu concierto. ¿Qué va a pasar? Síguense válidas. Las personas que recibieron, obviamente, las entradas de cortesía pueden utilizarlas para el concierto que tenemos aquí el domingo. Y la gente que compró sus entradas también para verlos en el Fillmore, también puede utilizarlas este fin de semana. Entonces, no perdieron la platica. No hay excusa, no hay excusa, señores. Ahí no se perdió la platica. Y además que va a ser, pues, como estábamos mencionando, un momento especial, ¿no? O sea, para poder celebrar. Además, como es de rico cuando uno se puede desquitar de algo que no había podido hacer, venimos con más ganas. Claro. Además, ¿hace cuánto no venías a Miami? Como tres años. Entonces, claro, por eso te digo que venimos con muchas ganas. Bueno, aparte del concierto, ¿qué viene para Andrés Cepeda próximamente? Bueno, en este momento estamos haciendo varias cosas. Estoy terminando mi disco nuevo, que voy a empezar a publicar mi primer sencillo en el mes de marzo. Estoy trabajando nuevamente, y te extrañamos mucho. En televisión, estoy haciendo un proyecto televisivo. Estoy haciendo, acabo de hacer el video de mi nuevo álbum, y estoy preparando un proyecto muy lindo, que es una obra de teatro que voy a estar presentando inicialmente en Bogotá, que se llama Cepeda en Tablas. Entonces, este primer semestre tenemos mucho que hacer, gracias a Dios. Y ya, bueno, ya empezó todo el trabajo. Desde enero estamos en esto. Bueno, ¿y cómo va a ser este primer día de San Valentín casado? Porque, para los que no saben, Andrés Cepeda tiene una relación hermosísima con Elisa, pero se acabaron de casar. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Pues va a ser nuestro primer ser Valentín casado, y no se puede cometer los pecados que estábamos hablando ahorita. No se puede olvidar reservar el restaurante, no se puede olvidar la fecha, no se puede enviar las flores a la persona equivocada. ¡Epa! Son muy importantes. Por ejemplo, si tuvieras que tocarle una canción, Freddy, a esa enamorada, ¿cuál sería? Ingrata. Ingrata. ¿Por qué? No, podíamos cantarle... Tengo ganas. Eso puede ser. Qué canción tan linda. Tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Más hoy tengo tu llegada y mi mano. Voy a darte... Un bolerito así, romántico. Yo les diría, ¿para qué regalar cosas caras cuando uno puede regalar una canción romántica que llegue al alma? Exacto. Es que el valor no está en... En lo material. En cuanto a social detalles, sino en haberlo tenido en cuenta, yo pienso. Yo me imagino que ya tú a Elisa le tienes sus cancioncitas... Yo voy a cantar una que es de Elisa. ¡Ay, por favor! ¡Esta! Esa es la canción para Elisa. Buenísimo. Elisa, ya tienes tu regalo. Ya no pida. Claro. No, al contrario, yo es lo mejor. Yo acabas de librar. Infinito es este instante Qué sagrado este momento De mirarnos frente a frente Y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo Y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestras penas Y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados A este punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos Y he llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quedé Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida ¡Bravo! ¡Gracias! Andrés Lleva de Parmí